Tuvimos una reunión muy importante del partido en la ciudad de Las Grutas, así que nada, muy contentos, fuimos un viaje medio relámpago. Básicamente fue la conformación del partido y la formación acá en Río Negro de la Libertad Avanza, ya con un acta fundacional y con toda la gente y la conformación de la comisión de la mesa provincial. Bien, así que veíamos muchos actores de toda la provincia, mucha gente joven. Sí, mucha gente joven, mucha participación de gente joven y de todos los sectores, de todas las ciudades de la provincia, perdón. Así que nada, muy contentos porque tuvimos mucha participación en este encuentro y nada, todos con la misma idea de poder fundar el partido, ya traerlo a territorio y poder empezar a trabajar en todo lo que viene. Y en esto un partido por demás joven, pero ya contando a nivel provincial con una diputada nacional, como es justamente Lorena Villaverde. Y en esto seguramente serviría y mucho tener representante en los diferentes puntos del territorio. Sí, así es. La verdad que Lorena es nuestra referente a nivel nacional, así que ella va a estar a cargo de la... Es parte, el pie fundamental de esta fundación del partido acá en Río Negro. Y es quien encabeza hoy el partido. Así que para nosotros es súper importante, va a asumir ahora dentro de poquito el 4 en Viedma y bueno, ya después se va la asunción de nuestro presidente Javier Milley en Buenos Aires. De hecho ya hoy está en Buenos Aires, del día de ayer, haciendo actuaciones y trabajando en todo lo que se viene para hacer la asunción en Buenos Aires. Justamente, Villaverde junto con otros representantes electos han estado teniendo reuniones tanto con Milley como con la cúpula del partido. Sí, sí, sí. Ella tenía pensado volver hoy de Buenos Aires. A pedido del presidente electo se va a quedar toda la semana en Buenos Aires. Así que, obviamente están reorganizando y organizando todo lo que se va a desarrollar a partir del 10 todos los trabajos tanto en la capital como en todo el país, ¿no? Sebastián, si vienen semanas importantes de definición en el ámbito provincial y local también. Contanos cómo vienen hablando con Lorena sobre los espacios de nación que hay seccionales en la provincia y en el Bolsón puntualmente. Sí, mira, básicamente todavía no tenemos información porque eso lo va a determinar Javier en estas reuniones que es donde está participando Lorena. Tenemos entendido que, bueno, que Lorena es un putapié importante en la provincia y todas las oficinas nacionales van a pasar a depender de la gente de la Libertad de Avanza acá en Río Negro. Así que, pero bueno, del tema de distribución todavía no tenemos conocimiento así que dar una información con respecto a eso por ahí peca un poco de la verdad. Así que vamos a esperar a que Lorena vuelva a la provincia y baje el lineamiento que va a dar Javier en estas reuniones que hoy tiene una reunión muy importante con el presidente electo. Así que calculamos que, bueno, en estas reuniones se trata de eso, ¿no? De cómo se va a empezar a trabajar en el interior del país, en todas las provincias con los referentes de cada provincia. Seba, también a nivel provincia, bueno, reacomodo en todo lo que tiene que ver con lo político. Allí en la legislatura, bueno, por un lado el ARI allí declarando independencia, allí digamos una fractura dentro de Juntos por el Cambio. Lo que se trabajó de cara al Balotage, ¿esto también se estuvo charlando con lo que es, por ejemplo, un sector del PRO para trabajar en la legislatura? Sí, eso lo... yo creo que Lorena tuvo las reuniones pertinentes ya correspondientes con los referentes y que sabemos que sí han tenido algún tipo de reuniones. No sabemos las definiciones y seguramente lo va a transmitir en un encuentro que vamos a tener seguramente ahora en diciembre con Lorena en el Valle. Así que ahí vamos a saber a ciencia cierta las noticias, ¿no? Para seguir con esta unión y este trabajo que en conjunto con Cambiemos y con la gente de los otros partidos. Te llevo al ámbito más personal. ¿Cómo viviste, bueno, el día del Balotage, un trabajo muy fuerte en la fiscalización y temprano ya conociendo los resultados? La verdad que muy contento porque para mí fue un paso muy importante. Imaginate yo estar en un partido provincial en desacuerdo con algunas decisiones que se habían tomado y dar un paso al costado de un proyecto en el cual participé muchos años, en el cual obviamente estoy muy agradecido y siempre voy a ser un agradecido a eso, pero sintiendo también un poco esto, ¿no? El poder decidir uno qué hacer con el trabajo que ha venido haciendo durante años y dar un paso al costado de un proyecto que viene hace ocho años. Para mí el triunfo y haber tomado una decisión muy importante en mi vida lo vi con mucha alegría, ¿no? Y creo que fue acertada porque sentía también lo que sintió la gente, lo que se vio en la urna lo sentía en la calle y eso la verdad que es satisfactorio, la verdad que muy contento con este tremendo triunfo que tuvo Javier a nivel nacional en 21 provincias con más del 12% del escrutinio de diferencia de puntos, ¿no? Así que fue una decisión acertada y como siempre digo, yo soy una persona, más allá del partido, soy una persona que me gusta trabajar para la gente y para nuestra comunidad y en ese sentido yo tomé esa decisión, ¿no? De poder generar otro espacio acá en Bolsón para la gente joven también y también poder seguir un poco también los ideales que uno tiene, que no lo he podido desarrollar en otro espacio. Por último, ¿qué se le dice al vecino, a la vecina que quizás está con temor, con incertidumbre? Por ejemplo, lo estábamos hablando, no se sabe todavía qué va a pasar con los medios aéreos para combate a incendios forestales, la obra pública, uno piensa en la Ruta Nacional 40, ¿qué se le dice? Que tiene que estar tranquilo, que tiene que estar tranquilo porque nosotros creemos que Javier tiene las herramientas para poder llevar adelante y estabilizar la economía, sabemos que no es fácil, lo ha comunicado y ha dicho que no va a ser fácil estos 18 meses, un año y algo, pero tenemos la esperanza, todos los argentinos tenemos la esperanza de que la economía de nuestro país se va a estabilizar y la quita de esto de la obra pública es sumamente necesaria, tenemos un país totalmente endeudado que nos han dejado este gobierno que sale, saliente, que todavía no sale, que se tiene que hacer cargo hasta el día de diciembre, hasta que suma Javier, y después se tomarán las herramientas y las medidas que se necesiten para sacar este país adelante. La obra pública es sumamente necesaria cortarla porque es donde más, es el gasto más grande que tiene nuestro país, el PBI, así que se irán tomando las medidas que corresponden, que la gente no tiene que tener miedo, que el miedo es algo que ha impuesto el otro partido, sí sabemos que vamos a tener unos años duros, pero que hay esperanza de un 20, 24, 25 con proyección, con una mejora de la economía y poco a poco vamos a ir avanzando, en definitiva siempre el pueblo argentino es el que saca al país adelante, así que vamos a tener que, sabiendo que vamos a tener un año difícil, vamos a tener que seguir trabajando un año más y poniendo el pecho como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!